...el gol argentino, le va a dar Cabral la última pelota de la tarde, va Cabral, pie derecho, tiró, tapó el arque... Si nos queda una bronca obviamente, porque a quien no le gusta ganar, de todas formas creo que los muchachos están bien, hicieron un buen trabajo, un buen planteo, que es lo que queremos lograr nosotros, que ellos le vayan levantando la autoestima, la moral y bueno, me parece que en línea general en un partido parejo, las situaciones más claras las tuvimos nosotros.